Hola, yo soy Alba, soy la nueva desterrada de la isla. Llegué al top 4 y la verdad es que pensé que iba a durar nada más 4 días, así que para mí esto es mucha ganancia. Además, sé que pues llegar hasta el día de hoy me ha traído un gran aprendizaje porque empecé a confiar más en mí misma, cosa que antes pues no hacía mucho, la verdad, y el haber competido aquí al lado de una gran amiga ahora que es Shara, me llena de felicidad porque también me dio mucho gusto que ella haya avanzado al top 3. Ojalá que esto lo gane una mujer, no por demeritar a nadie, simplemente porque sé que nos ha costado muchísimo más. Y pues bueno, así es la isla, hoy perdí porque me enredé, ahora sí que en una enredadera, y tal como lo dije, a veces uno se enreda en sus pensamientos y no lo permiten avanzar, que no les pase como a mí. Y bueno, nos vemos, hasta pronto, espero volver a coincidir en otro proyecto.